Andas diciendo por ahí que no me quieres Y que encontras el amor en otros brazos Pues no te ruego amor haz lo que quieras Luego no vengas a buscarme en tu fracaso Yo te tenía muy bien analizado Llegadas tarde y conmigo cambiado Una llamada me alerta un cierto día Que tú en la calle andabas emperrado La venta en alto siempre la he mantenido Porque jamás a ti yo te he fallado Yo te entregué lo mejor de mi vida Y ahora resulta que nunca me has amado Gracias a Dios que no tuvimos hijos No se merecen un padre desgraciado Un poco hombre faltó de pantalones Y si los tiene le quedan bien juagados Ay papito te entregué lo mejor de mi vida ¿Y cómo me pagaste? ¿Quién me decían que no valías nada? Que pobrecita con quien me había metido Con poca cosa del mundo una escoria Vago de barrio un pobre mantenido Yo te tenía muy bien analizado Llegadas tarde y conmigo cambiado Una llamada me alerta un cierto día Que tú en la calle andabas emperrado Vete bien lejos que ya no me haces falta Solo lamento es el tiempo perdido Hoy me da risa de la pobre de aquella Para cualquiera tú eres un mal partido Bien me decían que no valías nada Que pobrecita con quien me había metido Un poca cosa del mundo una escoria Vago de barrio un pobre mantenido Un poca cosa del mundo una escoria Vago de barrio un pobre mantenido Vago de barrio un pobre mantenido